¡Ajá! ¿Cómo acabo? ¿Cómo? Dale que nos vamos, nos vamos, nos vamos ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, la fuerza! Y si se termina la noche La piscina se veía Yo no me he intentado En un compañía ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Viva a poner que te dé! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahora que nunca me he intentado Si hay que saltar Un volo en los altos No hay que escandar una montaña Hay que caminar en la calle yo camino Estar como es de mi vecino Hay que saltar un muro bien alto Hay que escalar una montaña en la escala Hay que caminar en la calle yo camino Solo para que tú estés conmigo Estés conmigo como la chavilla Si estés conmigo como la otra vez Pase lo que pase yo te puedo creer Hay que escalar una montaña en la escala Si estés conmigo como la otra vez Estés conmigo pasando la piel Y ahora Hay que caminar en la calle yo camino Internacional, internacional, internacional Lo escuché como Hay que caminar en la calle yo camino Internacional, internacional, internacional Amor no es mucho, amor no es poco Aparemos la luz, bajamos los ojos Amor no es mucho, amor no es poco Subí la palmera y bájame los cocos Amor no es mucho, amor no es poco Amor no es mucho, amor no es mucho, amor no es mucho Que voy a hacer, que voy a hacer, para poderte tener, que voy a hacer, para poder estar contigo otra vez, si hay que saltar, un muro a los altos, hay que escaldar una montaña de escalos, hay que caminar en la que yo camino, estar con vos en mi destino, si hay que saltar, un muro a los altos, hay que escaldar una montaña de escalos, hay que caminar en la que yo camino, solo guarda que tu estés conmigo, estés conmigo como la otra vez, la caricia de la cabeza a los pies, estés conmigo como la otra vez, pase lo que pase yo te protege, estés conmigo como la otra vez, y ahora, ¡Vamos a la bebida! ¡Vamos a la bebida! ¡International! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, no! ¡Echo! ¡Echo! ¡Es más que ya! Gracias por ver el video.